En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios fuente de toda santidad esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. La fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes y él dijo a sus alegados, este es Juan el Bautista, ha resucitado entre los muertos y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Herodes en efecto había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo por el pueblo que lo consideraba un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, su hija, también llamada Herodías, bailó en público y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Instigada por su madre, ella dijo, tráeme aquí, sobre una bandeja a la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados, ordenó que se la dieran y mandó de camitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús. Sin duda que la presencia de Cristo es asociada a su último precursor, al Bautista, porque sin duda que hay una gran sintonía entre esa vida profética, que es un signo creíble de que el reino de Dios está cerca, de que es necesaria la conversión entre uno y el otro. Ojalá que también a cada uno de nosotros se nos pudiera confundir con un emisario de Cristo o con un emisario del Bautista por la coherencia de nuestros actos. Pidamos que hoy día por la intercesión de San Ignacio de Loyola y de tantos otros testigos de la fe podamos también manifestar señales que hagan cuestionar, que muevan a la conversión, que inviten a los poderosos a sentirse amenazados, así como Herodes se sintió amenazado por la presencia y la voz profética del Bautista. Así también la presencia de los cristianos en el mundo puede hacer una señal que denuncie al injusto, que invite a la santidad y a la fidelidad de acuerdo a los proyectos que Dios tiene para cada uno y para la sociedad entera. Lo pedimos a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma, más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión hoy día de San Ignacio de Loyola les bendiga aquel Dios santo entre los santos, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.